hola qué tal amigos y amigas del canal hoy hoy os traigo otro aparatejo otro aparatejo de estos de aire acondicionado este por lo menos este es aire acondicionado el último que os puse por ahí era más que nada para refrescar pero ese no es como este no esté ya esté ya dama de este edad más frío vale bueno empezamos a abrir bueno vamos a abrirlo ahora después de la intro venga comenzamos bueno pues como veis bueno es un aparato de estos de aire acondicionado portátil que lleva pues según veo aquí para pequeñas dimensiones 70 de altura 35 de largura función sólo de deshumidificación también lleva lleva control remoto lleva que más que más pone por aquí innovador panel de control multifunción y facilidad para una mayor facilidad de movimiento pues eso lleva asas y ruedas laterales a ver como veis por aquí bueno vamos a abrirlo y os comento alguna cosa más a ver venga ayudante sácalo tira para arriba eso a ver que no sale por aquí a ver bueno como vemos primero nos sale que esto es para ponerlo en la ventana para que para poner el tubo para que salga el aire caliente bueno esto vamos a dejarlo en un lado al apoyar está desembalado y como veis lleva estos son los accesorios que lleva el tubo que os ha comentado esto que irá a una parte del tubo esta que irá a otra parte esto será por si imagino que se haces algún agujero o algo bueno ya lo miraré luego y eso eso sí que es para esto es para ponerlo en la ventana en lateral para luego poner el adaptador este que hemos visto antes que es este que lleva tres lamas vale entonces se podrá dar se puede adaptar a la ventana y lo ponemos en un se abrimos la ventana en un lateral se pone esto y ya luego con el tubo y todo el rollo para que salga el aire caliente vale pues que vamos a pasar a montarlo y luego lo enseño otra vez a ver bueno a ver qué más tenemos por aquí que esto nos lo enseñó aquí tenemos el mando a distancia las pilas el tubito que será para que salga el agua y las instrucciones venga pues vamos a ver cómo si le quitó ya todos los papelitos esos que lleva y lo monto vale pues ya hemos montado lo que es el al tubo los dos adaptadores estos este que os indicado antes es para si hacemos un agujero en la pared pues para tenerlo ahí puesto y taparlo vale como es esto lleva aquí una tapa que se abre y esto iría a la pared así puesto y ya meteríamos el tubo este esto es el aire acondicionado por detrás donde estás ahí esta parte esta va aquí al agujero este y es que lleva estas lama lleva otra lama aquí porque esto es para la va y para la puerta de una galería ya que la galería esto está hecho más que nada para las ventanas para ponerlo en el lateral de las ventanas y bueno entonces lo que os comentaba esto va aquí ahí y esta parte de aquí atrás de esto va metida aquí ahí así puesto vale ahora ahora lo montamos vamos a ir montándolo bueno pues ya está encendido y la verdad que saca saca un buen chorro de aire y nada que ya está conectado a ver que os voy a enseñar como un poco como lo he puesto vale esto va el tubo por aquí y va a ahí ahí puesto con las lamas esas y ya ponerse en el tubo de aire caliente y nada a ver aquí ahora le he puesto a 17 para que meta caña y como veis los botones pues que lleva aquí son fáciles o sea este es el modo que se le damos aquí y bueno te pondrá eso es el modo ventilador modo de deshumificación que cuando está en el modo de deshumificación hay que ponerle este tubo de goma vale a esta parte de atrás ahí a este cacharrito para que suelte el agua de la deshumificación pero vamos lo que nos interesa que es el frío pues nada lo ponemos en aquí arriba en modo frío más menos para más temperatura menos temperatura y el apagado eso respecto al aparato y luego en el mando aquí tenemos los botones de encendido apagado el modo que es el que tenemos ahí el ventilador que le podemos poner pues en automático en normal y en máximo a ver que se nos va del encuadre ahí luego tenemos aquí el sleep este ahí que es para el modo de dormir a ver tiene unos 65 decibelios creo que era de eso de ruido a ver hace un poco de ruidillo pero vamos como cualquier otro esto es para programarlo para ponerlo para un horario de encendido de apagado esto es para apagar el led de la máquina le damos aquí y se apaga esto pues me imagino será por si no queremos tenerlo enchufado por si estamos durmiendo o lo que quiera o eso y esto que pone aquí otro botoncito es modo atajo que en teoría será para temas de programación o ponerlo a no vale modo atajo es para ponerlo en algo que tengamos predefinido ya pues aquí estamos ya otra vez y ya hemos finalizado ya hemos terminado otro vídeo bueno terminamos va a explicar un poco lo que lleva el el olimpia esplendid que es la marca y luego el modelo es este el dolce clima compact dolce clima compact bueno deciros que tiene la chuleta 9000 BTU vale que los BTU he estado leyendo que son la unidad térmica británica que es una unidad de energía utilizada en las industrias de energía normal generación de vapor calefacción y aire acondicionado bueno en los entornos científicos la unidad de energía total ha sustituido bueno total es una unidad de energía las BTU contra más BTU pues más aire se sacará y más frío este son 2280 frigorías y lleva gas R290 bueno es un aire acondicionado diseñado en Italia como es un nombre más o menos suena italiano dolce clima compact y por lo que leo por aquí pues eso nuevo gas R290 refrigerante de bajo impacto ambiental control remoto que ya lo hemos visto el encendido el apagado bueno los modos de funcionamiento refrigeración ventilación deshumidificación noche automático y turbo pero bueno el turbo es cuando lo pondrás a tope claro y poco más deciros que bueno la verdad que a ver para una casa a lo mejor de 200 metros pues como que no yo creo que más o menos habitaciones salones de 20 metros 20 y poco ahí sí que bueno parece que va bien y el aire sale bastante bien o sea sale frío y sale con potencia claro si hay 50 grados en la calle como que como que te va a dar igual el aire acondicionado que no como no le metas ahí 8000 frigorías no sé yo bueno pues nada ya con este vídeo terminamos por hoy y ya pues nada os traeré otra cosica dentro de poco eh ya lo de siempre suscribiros darle al dedito y nada a ver si vamos subiendo ya de de suscriptores bueno señores señoras nos vemos en el próximo vídeo eh ala vamos bueno